hablando sobre los modos de estimulación más frecuente esto consiste en lo siguiente la primera letra indica la cámara que estimula el marcapaso esta puede ser aurícula ventrículo o dual aurícula representada por una letra ventrículo por una uve y dual con una de la segunda letra describe dónde se produce la detección de la actividad intrínseca la actividad propia del paciente pudiendo ser auricular ventricular o dual en las posiciones una y dos se añadió la letra s como significado de unicameral para decir que el generador puede usarse tanto en aurículas como en ventrículos la tercera letra indica el modo de acción del generador tras detectar la actividad cardíaca propia del paciente la respuesta al sensado puede ser inhibido una letra y disparo o tigre una letra t o ambas que una letra de o ninguna una letra la cuarta letra indica las funciones programables la presencia de la letra r en esta posición indica que el marcapasos contiene un sensor que puede modular la frecuencia de la estimulación en función de la actividad física del paciente por último la quinta letra indica si el generador tiene funciones anti taquicardia actualmente estas funciones se han incorporado a los desfibriladores automáticos implantables que es lo que nosotros conocemos como da y para el tratamiento de las taquicardias ventriculares conociendo estos símbolos podemos deducir los modos de estimulación más frecuente